se viene por la derecha Romero, el toque atrás para Arce ¡Gol! 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 de Barraca Central, gol del guapo Mar del Plata apareció la experiencia de Carlos Arce no podía construir un pase en esa jugada por eso le dio de punta de primera sorprendió a propios extraños sobre todo a Fernández que no llegó en el segundo palo y Barraca Central más puntero que nunca en la zona de rivalidad ¡Gan Mar del Plata! 1 a 0, gol de Arce